Ayer compartíamos información acerca de esta nueva disposición donde se le va a exigir un control sobre la composición de la yerba mate, principalmente para medir los porcentajes de polvo y de palo. En este sentido, hoy dialogamos con el gerente de la cooperativa agrícola, Hugo Rexigel, para saber de qué manera han tomado esta nueva decisión y, por supuesto, cómo está compuesto un paquete de yerba, que varía, según la marca, por supuesto, cada uno tiene su forma de presentar este producto y ganar mercado. Esta es la entrevista que logramos. Sí, bueno, básicamente tiene cuatro componentes, palo, polvo, hoja fina y hoja gruesa. Esos serían los cuatro componentes que habitualmente deberíamos encontrar en un paquete de yerba. ¿Esto cómo se lo determina? ¿Por porcentajes o cómo se calcula? Bueno, cada marca, me imagino que hace o confecciona su blend para el mercado específico que tiene. Nosotros tenemos el nuestro y así van armando los distintos blends también de las distintas marcas. Una cosa es un producto algo más fuerte, otra cosa es un producto más suave, donde van variando básicamente los componentes más finos. Nosotros nos parece muy bien, ya que el Código Elementario es muy específico en lo que debería contener un paquete de yerba mate. Así que simplemente lo que van a hacer es hacer cumplir el Código Elementario Argentino. Nos parece excelente porque nos pone en igualdad condiciones entre todas las marcas. Nosotros estamos bastante acostumbrados, como también las principales marcas que se ven en el país, las del primer escalafón del ranking. Seguramente todo el mundo está pendiente del Código Elementario. ¿Ustedes sienten también una competencia desleal, teniendo en cuenta la exigencia que tienen a la hora de recibir el producto cuando es hoja verde y la cantidad de palos? Bueno, sin ninguna duda, imagínese lo que pasó en la zafra de este año. Creo que batimos récords en procesamiento de palos. El que procesa palos es porque después lo va a utilizar en algún momento. Esta iniciativa del INIM seguramente va a condicionar en forma importante la cantidad de palos que se reciba en los secaderos. Esto es seguro porque si no lo puedes vender después, ¿para qué lo vas a copiar y a secar? No tiene ningún sentido. Hablando de la producción de hoja verde, ¿cómo ven esta situación de la sequía? ¿Puede llegar a afectar a la producción de terroamate? Nosotros estamos muy preocupados por el tema. Si bien en nuestra zona algún chaparrón hubo y tenemos muy buena brotación este año, sobre todo que no nos vimos afectados por el rulo, pero sí preocupa en forma importante. Necesitamos por lo menos unos 100 milímetros de agua como para calmar la sed que tiene la tierra. ¡Gracias!